Buena entrega de programas de en su cuarta edición que es a través del Instituto Municipal para la Coventura del Estado trabajando en la presentación de los jóvenes iguanenses, por ello voy a permitirme presentar a quienes me sonran con su presencia el día de hoy. No más vea que no se pase nadie. Se encuentra con nosotros la presidenta constitucional del Inés Concuarto Ayuntamiento de Tijuana Monserrat, caballero Ramírez, bienvenido a la Acompaña a la de San Andrés del Presidio, se encuentra con nosotros el secretario de bienestar, Gerardo López Obris. Agradecemos el acompañamiento del director del Instituto Municipal para la Juventud de Tijuana, Juan Carlos Rosas Landeros. El director del Instituto Municipal de Deporte de Tijuana, Cecilio Hernández. Su presentación de la comunidad, agradecemos a nuestra amiga Jennifer, Juan Carlos. Agradecemos, por supuesto, el acompañamiento del delegado de la mesa, a los directores que se encuentran presentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, a los medios de comunicación, como siempre, por acompañarnos y llevar a nuestra ciudadanía la información oportuna de lo que acontece en este ayuntamiento de Tijuana, para dar inicio, voy a invitar al director del Instituto Municipal para la Juventud, nos acompañe para que nos presentamos una exposición de motivos. Buenos días, amigos, amigas, me siento muy orgulloso de que nos vienes acompañando a estos jóvenes palpar esa vibra, palpar la energía de las juventudes. Hace unos momentos que miraba en claro a jóvenes que vienen de muy lejos de la ciudad. Me tocó ver uniformes de la secundaria, donde el secretario ha regresado a la secundaria 78, que está ya llegando a Rosarito. Jóvenes, el de Cíder Lázaro Cárdenas también, que está porque en casas, conocido como el cerrita en aquellos tiempos, la 78 como el gallinero, porque cada rato hayan peleas. Les comento, estamos haciendo una tarea, el encargo que nos dio la presidenta, algo que nunca había sucedido en años, estamos trabajando en las afueras de la ciudad, las colonias que jamás habían sido beneficiadas. Si ustedes se percataron, y me da mucha tristeza, pero en las redes sociales, mucha gente que nos decía, oye, ese es que mi hijo quedó una vez pasada y la antepasada, y cómo es posible que en esta no haya quedado. O sea, todavía nos reclaman porque han sido los mismos, y esta vez no. Levanten la mano quienes de aquí, no hayan sido beneficiados con programas del instituto, por favor. Esa es la gran diferencia. Cuando inició el proyecto de la transformación, cuando inició la cuarta transformación, no fue con el triunfo de la primera mujer del presidente, más bien solo con los resultados que se están entregando en este ayuntamiento. Esa es la cuarta transformación. Lo que se está haciendo, los resultados, ustedes los están viendo. Hoy, como nunca, se están trabajando por las humedades. Tenemos bastantes programas en la institución donde se tiene que atender un problema muy importante que tiene la ciudad y la educación media superior actualmente, que es el tema de la selección escolar. Lo he platicado muchas veces. Hicimos un estudio aproximadamente hace unos cuatro meses, tres meses, en el CIFE, y nos platicaban unos directivos que iniciaron por mil alumnos en el dos mil veintiuno. Y este año tienen una matrícula de casi setecientos jóvenes. ¿Qué pasó con esos trescientos jóvenes? Esa responsabilidad del gobierno y responsabilidad de nosotros como institución ver cuál fue la problemática. Y para eso estamos trabajando. Comentarles también que nuestra presidenta cumplió el año de gobierno con resultados. Resultados que se ven a la vista de todos ustedes. Resultados que día a día los benefician. Para los que vienen de Urbic, en Casas, de Colote, Barcelona, Equido, les doy la buena noticia que nuestro presidente inició con una obra que un servidor le afectaba. Así que le afectaba a muchos más que vienen de la zona de Urbic, que es el elevar de Barcelona, la calle de Barcelona, donde eran los que se hacían en esa zona. Hoy se iniciaron trabajos. Hoy la zona este, la zona azul y las colonias olvidadas están siendo vistas por este ayuntamiento. Porque de ahí salieron muchos de los funcionarios que hoy están en el ayuntamiento. La presidenta fue diputada por la zona de octubre 13, el 3 de octubre. Cañón del Sáenz, el 3 de casa, delicia, natura. Los compañeros, la mayoría, el secretario, el compañero delegado que trabajaron muchos años en esas zonas. Agradezco al director de Intel por habernos prestado este lugar. Y voy a culminar con algo. Me da mucho gusto que los jóvenes participen. Miro caras de jóvenes que han estado participando en territorio joven, en las jornadas y en los jueves de juventud. Eso me da mucho gusto. Porque al final de cuentas los jóvenes están tocando la banduta. Los jóvenes deben de estar, deben de estar escribiendo y haciendo la historia, no de reír. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director, por tu exposición de motivos. Vamos a invitar en este momento que nos acompañe el secretario de Bienestar para que nos brinca también unas palabras, por favor. Saludos a todos, alcaldesa, presidio, muchas gracias por estar presente en estos eventos de jóvenes. Nosotros ya no somos tan jóvenes, somos chaporrucos, pero por el alma de uno todavía, mis directores, los presidio. Bueno, el paquete no cita, no va a adelantar el joven, por eso es el director. Pero es un placer, es placer ver a tanto joven que reciba este tipo de apoyos. No sé si hay alguien de aquí en la secundaria 33, 72, 37, 72, 37, ¿se vean los 37 algunos? ¿No? Ah, acá está uno, ¿no? Entonces, eso es algo de doble. De ahí seguimos buenos, en el 32, 37. Bueno, muchísimas gracias a todos, estimado presidio. Qué bueno es estar entre jóvenes. Qué bonito se siente apoyar a los jóvenes. Bien lo dice la Seguridad Popular, su juventud, divino tesoro. Que los queridos estudiantes, fomentar su permanencia en los centros de estudios y disminuir el abandono escolar en los distintos niveles de gobierno, enseñen que es una meta que con esfuerzo estamos cumpliendo. Por eso no queremos dejar pasar esta oportunidad para decir que ustedes están viviendo la mejor etapa de sus vidas. Ustedes la viven y nosotros, que también fuimos jóvenes alguna vez, tenemos la obligación de apoyarlos. Esta cuarta edición de entrega de estímulos económicos es la mejor prueba de ello. Hoy, no solo entregamos estímulos económicos, hoy estamos entregando futuro, prosperidad y bienestar. Les comparto que desde el vigésimo cuarto ayuntamiento, que encabeza nuestra presidenta Montserrat Caballero, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Municipal de la Juventud, con gusto aplaudimos este evento y los que seguirán viniendo. Por favor, hay que seguir tocando la puerta del Instituto Municipal de la Juventud, que siempre les va a estar abierta para todos ustedes, que siempre va a estar brindando los apoyos y que de alguna manera ahora ya no va a hacerse en las oficinas, sino también ya se va a darse a su comunidad para que no batalle. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, secretario, por sus palabras. Voy a pedirle en este momento a nuestro presidio, nos acompañen poniéndose de pie, por favor. Vamos a llevar a cabo la entrega simbólica, la entrega simbólica del programa de estímulos económicos en estas cuatro edición, al culminar el evento, nos quedaremos para hacer entrega en su totalidad. Cuando escuchen sus nombres, por favor. Ahí es donde se paran, Iván, ¿qué? Te invitamos de Universidad a María Luisa Gutiérrez Sánchez. Gracias. Muchísimas gracias, continuamos con Jesús Arturo Gutiérrez Sánchez Lira. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias. Vamos a continuar en el área de preparatorias. Invitamos a Leni Manuela García Martínez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. Y de secundaria invitamos a Marta Jimena Miranda Carivar. Fuerte el aplauso para todos los compañeros que recibieron en un momento más al finalizar el evento. Todos y cada uno recibirán sus cheques. El presidio puede tomar asiento. En este momento voy a invitar a vuestra grandeza. Un saludo al caballero Ramírez para que no se quita su mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar, para finalizar la actividad, antes de iniciar, pediría, por favor, si puede pasar un representante de secundaria, uno de preparatoria y uno de universidad. Al final, que sea voluntario, al final les va a convenir, pero pues a ver qué tan atrevidos son y continuo por lo pronto lo que se presentan en acuerdo. Así de los que están sentados. Bueno, voy iniciando. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con todas, como todos ustedes. Me llena de mucha energía positiva estar aquí frente a tanto joven de secundaria, preparatoria de la universidad que lucha por mantenerse estudiando, porque hoy por hoy estudiar es una lucha. Ustedes representan el futuro de Tijuana. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Como atendente de Tijuana, hoy estamos invirtiendo a nuestros jóvenes tijuanaenses para que el día de mañana puedan superar los obstáculos y llegar a la meta. Quiero decirles que ya seguramente todos saben que Juan Carlos salió del CECIC por mucho esfuerzo, por mucha dedicación. Nuestro delegado de la UABC en Derecho. Y así, muchas historias de este gobierno que surgieron en las escuelas públicas de Tijuana. Porque el tema de educación no se gasta, se invierte. Y este gobierno invierte en nuestros estudiantes. Con esta cuarta entrega de estímulos económicos, vamos allá de un millón de pesos, buscamos fomentar la permanencia entre todos y todos ustedes y todos ustedes y disminuir aquí el abandono escolar. Porque sabemos cuánto cuesta ir a la escuela. Y no es por un locamente, sino moral y materialmente también. Quiero felicitar a los padres de familia por el esfuerzo que todos los días hacen para sacarlos adelante. Porque los padres de familia siempre están ahí. Los que pudieron venir, los que no pudieron venir porque están trabajando para que ustedes puedan dar una vida adelante. A nuestros jóvenes quiero decirles que no sé quiénes sean todas o todos sus jóvenes. No los conozco. No conozco sus nombres. No sé sus edades ni de dónde vengan. No sé exactamente cuáles son sus sueños en sus sueños en la vida. Pero hay una cosa que sí sé, que el éxito se puede lograr. Porque sí es posible nunca en tarde para empezar. Porque no importa cuántas veces han tropezado, cuántas veces los han rechazado de una escuela, cuántas veces han reprobado materia. Lo que importa es que si ustedes creen en ustedes, nada los va a detener. Y eso es lo más importante, que todas y todos crean en sí mismos. Esa es la clave para lograr nuestras metas. Que el mundo que opera en sí mismo, como lo hace usted. Así que joven es que nada los detenga. Como mujer, como padre y como la grandeza de esta ciudad. Muchas gracias. Como yo creo que en esta ciudad quiero decirles que si yo les contara cuántas veces me dijeron que no iba a poder. Cuántas veces no me alcanzó el dinero para los taxis de la semana. Cuántas veces no aparecí en la pista de la UADC. Cuántas veces me troné los dedos porque no me alcanzaba para un libro. Pero aquí estamos. Y aquí seguimos caminando, trabajando por los y las tijuanenses, construyendo esta tijuana para todos. Con amor y con mucho amor por nuestra mujer. Nunca se rindan. Las y los invito a seguir luchando por sus sueños. ¿Cuál es su sueño? Ustedes solo lo saben. Les vuelvo a preguntar para sí mismos cuál es su meta en la vida. ¿Hasta dónde quieren llegar? Y quiero que sus respuestas sean siempre positivas porque tengan la confianza de que este gobierno los apoyará en cada uno de sus pasos. Vamos a crear juntos alternativas necesarias para que generen su permanencia en las escuelas. Estamos cumpliendo, estamos trabajando y seguimos muy de la mano por nuestros jóvenes, por una tijuana para todos y para todas. Muchas gracias por esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!